¡Hola a todos! Soy Ailin y me acompaña como siempre... ...Anarel. Vamos a hacer algo muy especial, vamos a probar una demo de un juego muy esperado. Nos dices qué juego es, Anarel. El remake del Resident Evil 2. Es un juego que el original gustó muchísimo y este remake está siendo muy esperado porque promete ser tan original y bueno como el primero... ...pero con unos que ya veis estamos poniendo a 1080 ahora mismo. Eso es, ya está. Os vamos a ofrecer la demo completa que dura media hora. ¿Por qué media hora? Porque en cuanto empecemos a jugar... ...estaremos directamente en la comisaría, la emblemática comisaría de policía de Raccoon City... ...y habrá un relojito contando hacia atrás que nos dejara jugar durante media hora porque es una demo. Si en algún momento, gracias a donaciones o que hemos podido ahorrar un poco de dinero o que estuviera en oferta... ...cogeríamos y ya compraríamos el juego completo porque nos gusta mucho y la verdad me gustaría poder probarlo y jugarlo entero. También con Claire, ¿no? Sí, claro. En esta demo solo nos dejan jugar con Leo y vamos a grabarlo, ofreceroslo y una cosita, un detalle muy importante. Si queréis bajar la demo que es de Steam, solo podréis jugarla una vez. Sí, como veis ahí arriba pone 30 minutos. Sí, ahí arriba a la derecha. Sí. Eso significa que solo lo puedes jugar una vez y dice... ¡Mambe, desinstalo el juego y lo vuelvo a instalar! No, 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 no funciona así. Solo podrás ver una vez. Y solo estará disponible hasta el 31 de enero. Exacto. Luego ya solo está para comprar el juego completo como de manera normal. Así que os vamos a ofrecer en exclusiva la demo. Exclusiva porque está con nosotros. Sí, claro que sí. Y vamos a pasarlo bien durante media hora. Venga, vamos para allá. Yo creo que será guay. La versión final puede diferir de la demo. Solo puedes jugar esta demo una vez durante 30 minutos. Y solo puede ser jugada online. Eso es. Que se supone que iba a ser un breve descanso para Leon S. Kennedy. Una simple pausa en una casa de negras afueras de la ciudad se convierte en un mar de zombies a su alrededor. Junto a su nueva amiga Claire Redfield, Leon consigue escapar hasta Raccoon City. Aunque la mala suerte hace que un accidente los vuelva a separar. Abriéndose paso hábilmente por las peligrosas calles, Leon consigue llegar hasta la comisaria y a policía. Pero, ¿le dará a la comisaria la seguridad que busca? No. Desde luego que no. Os ponen directamente en la comisaria. No hay escenas del principio ni nada porque es una demo. ¿Hay alguien ahí? ¡Vos estás en español! ¡Guau! Me encanta. Ya me he enamorado. Y, como veis, hay limitado. ¿El inventario? No puedes llevar todo lo que quieras. Solo lo que te quepan los bolsillos. Tiene que haber alguien. No hay nadie a dar él. ¡Nadie! Solo te acompaña. ¡Soledad y desesperación! Sí. No. Hay una salida. Está aquí. Eso no era una salida. Era un disquete. Tenía un papel o algo. Pero porque no ha corrido más. Está tonto. Ese chaval por chupar cámara, lo que sea, ¿no? Vale, pues hay que ir ahí. Debo encontrarle. Debo encontrarle. Ahora está más guapero. Nunca había visto al león tan guapo, es verdad. No, no puedes guardar, ¿eh? Fíjate que está... No, las máquinas de escribir se usan de puntos de guardado, pero esto es una demo. No hay escenas de entrada ni de historia. No puedes guardar. Solo tenemos 30 minutos. Y cuando se acaben, se acabaron. Ah, venga. ¿En serio? Está todo lleno de sangre. ¡Ah, mira! Al menos ha pensado y recta por debajo. No, no tiene buena pinta, ¿eh? No. No tiene buena pinta. Está todo lleno de algo rojo. Salen algunos animales gritando, ¡Tomaco! ¡Tomaco! Bueno. Me recuerda, ¿sabes qué? Al Silent Hill 2, cuando ibas con James. Oh, ahí hay que poner un fusible, pero no lo tengo. Pídelo en Amazon. En Amazon, sí. Está súper oscuro, pero los gráficos están muy bien, ¿eh? Sí. Estamos jugando a 1080, ¿vale? Y probablemente lo dejemos en 30 FPS para que el vídeo pese menos y así Dios se cargue mejor cuando lo vayáis a reproducir. Yo, la verdad, no encuentro mucha diferencia entre 30 o 60 FPS. Mmm, balas. Mmm, balas de un muerto. Y digo yo, las balas que están llenas de sangre del muerto infectado, no se manchan de sangre y cuando disparas a alguien normal se vuelve zombie porque lleva sangre de zombie. Hostia. Yo, yo ahí he pensado, Anarel, y con todo mi cerebro usado al 100%, y digo, son balas zombie. Pues quizá. Si llevan sangre de un infectado, pues... Quizá. No me has matado, pero me hago zombie. O aunque lo mates, también sería zombie. Balas zombificadoras. Sí, sí, sí. Esa es la teoría de Ingrid solo en este canal. Pensad en eso. Sí, sí, sí. Esas preguntas no me dejan dormir. ¿Qué? ¿Qué? Hostia, los baños. Siempre me ha dado... Hostia, qué guarrería. Aunque están mejor que los baños del Fallout, eso seguro. Una spray. ¿No hay ositos de peluche? No, no hay. Ni gnomos de jardín. ¿Y esa máquina no puede sacar un café? No, no me deja. Ah, qué pena. No, no tiene función. Estás realmente asustado. Oh, vaya. Llamas a su pistola a Matilda. Pégale un disparo, ¿no? Llamas a su pistola a Matilda. Bueno, la gente le pone nombre a sus barcos, a sus pistolas, a sus cosas. Matilda, qué nombre. Me suena nombre de gata, pero bueno. Sí. ¿Qué es eso? Ayuda, ayuda. ¿Era el del vídeo? Sí. ¿Aún está vivo? Sí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Ah, es terrible! ¿Y el tío no te suelta? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es muy gore! ¡Hostia, qué gore! ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Brillan y todo! ¡Qué gore! ¡Vienen a por ti! ¡No me lo imaginaba! ¡Hala! ¡Venga! ¡Que nos van a cerrar el canal, Ananel! ¡Madre mía! ¡Aquí ya han desmonetizado el canal entero! ¡Nada que va! En los vídeos de Fallout también sale mucha casquería. Sí, es un... ¿De lo de abajo? Tres medallas en la estatua y entonces... Los puzzles clásicos del uno... Bueno, del uno, del tres. A ver, señala una corona. Del dos. Da igual. Un león y una cabra. Y luego bajaron una señora y un... No entiendo. ¿Por qué el tío no lo escribió, lo que veía? No. Vuelve al salón principal. Es buena idea, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ananel! ¡Ah! ¡No, venga! ¿En serio? ¡Tía ha pegado un mordisco! ¡Muérete! ¡Te da en cuenta que es la primera vez que jugamos! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Mueve botones o algo! ¡Joder! Yo me largo de aquí, yo me largo de aquí. ¡Pero cúrate! No sé ni cómo se abre el menú. ¡No sé ni cómo se abre el menú, Dios mío! ¿Qué no? ¡Ah, ahí, ahí! ¡Úsalo, úsalo! ¡Ya está! Ahora estás... ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Tárgate de aquí! ¿No se supone que un mordisco de zombie te transformas? Da igual. ¿Es como los vampiros o algo así? Yo me largo. Yo me largo. ¡León es tan guaperas que no podía hacerse zombie! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esos zombies se movían muy rápido. ¡Te van a coger de los pies como al otro! ¡Venga, mueve ese culito! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Ah! ¿Quién te ha salvado? ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Hola! Está medio podrido ya. ¡Eh! El poli negro que le había mordido. Que salió en el Resi 2. Está un poco pálido, ¿eh? Fíjate, está blanco. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... No pude... No, no pudo el pobre. No. ¡Vamos! ¡Oh, venga! ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? Este solo se ha quedado vivo hasta que ha salvado al prote y ya está, ¿eh? Claro, ya está. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Según la historia, este era el primer día de trabajo de Leon. Sí, ya ves. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. Me recuerda a Will Smith a ti, ¿no? Sí, un poco. ¿Qué es? ¿Una porra o un cuchillo? Ah. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Está muy decidido a salvarle la vida. Es que él ya va a morir, ¿eh? Claro. Se va a hacer zombie. Es peor que la muerte. ¡Cuchillo de combate! Luego me da rabia cuando viene el típico ahí que va desperto. Pues yo me pase todo el juego solo con el cuchillo de combate. Se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe, ¿eh? Así que más vale que tengas otro cuchillo de repuesto. A ver. Oh, vaya. Las medallas de las tatuas. Las clásicas. ¿Pero qué clase de comisaría es esta? Que haya tatuas místicas y acertijos arcanos y medallas con símbolos antiguos. Una gracia. Seguramente al pobre león le dijeron. Hazte policía en este pueblo tranquilo y pequeño. Será un trabajo fácil, dijeron. Sí. Nada puede ir mal. ¡Ah! Esto es lo que ponía en el... Los zodíacos. Símbolos del zodíaco. Aquí. Mira. Corona, león y... Y un carnero. A ver. Corona. Será la chica del arpa, ¿no? León. El carnero. ¡Carnero! ¡Ah! Y nos da una medalla. Medalla de león. ¡Guau! Y ahora la puedo ir a por él. Madre mía, me encanta que tenga puzzles clásicos. ¡Por fin! No todo disparar y disparar y disparar. Menos mal que el remake... Yo tenía miedo que el remake lo hicieran solo tiros y ya está. Que fuera un shooter... Otro shooter más. ¡Ajá! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Guau! Los puzzles... Tenía razón. ...siguen estando. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. ¡Mómetro! Por lo tanto, tenemos que acabar... ¡Eh! ¡La puerta de picas! De picas. Que había las... Picas, tréboles, rombos y diamantes. Sigue estando eso. ¡Qué bien! A ver... Ah, con el cuchillo. ¡Ajá! No, ese lo... Es su primer día. Debeía ser un policía en un pueblo tranquilo. Y de repente es el peor lugar del mundo. ¡Eh! ¡Yerba verde! Esto... Esto es muy de fumeta, ¿eh? Sí. Joder, estamos viendo gore, drogas, violencia extrema, puzzles arcanos, mucha sangre. En ese pasillo no era... ¡Oh, no, no! Salían brazos de las ventanas, ¿te acuerdas? No, no, es verdad. En el original salían. Y me pegaron el susto de mi vida, que yo era pequeña. ¡No te juntes a las ventanas! ¡Ha, un muerto! Señor, ¿está usted bien? Creo que no. ¡RTDs, racón, polis, departman! Sí. ¡Aaah! Le han hecho una sonrisa extrema. ¡Pero qué gore, por Dios! ¡Pero es súper sangriento! Ahora ha desmonetizado, pero el canal directo... No, no, vosotros lo que tenéis que hacer es dadnos likes y comentarios positivos. ¡Ah, esto será para poner maderas en la ventana! Hacer una especie de barricada. ¡Oh! ¡Oh, lo han empalado con un tubo en la boca! ¡Uy! ¡Eh! ¡Puerta de trevo! A partir de ahora le llamaré tragatubos. ¡Tragatabla! ¡Eso suena muy mal! ¡Tragatubos! ¡Tragatubos! ¡Hostia! ¡Esto está abierto! ¡No! Por ahí puede salir a la terraza seguramente, al jardín. No, no, no me deja. Eso es para... ¿Para poner madera entonces? Para... Sí, 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 sí. ¡Oh! ¿Ves? Para que no pase eso. Porque un cristal lo pueden romper. ¡Ya lo ha roto! ¡Ya lo ha roto! Está aún entera. A ver. ¡En las piernas! ¡Para que no pueda seguirte! En la cabeza. ¿Tú crees? ¿Sigue muerta o hay que rematar la de...? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Te lo dije! ¡Hay que darle en las piernas! ¡Estos zombies son diferentes! Leí que había que dejarlos inmóviles. Ya no tiene cabeza. Así que no creo que se mueva más. Pero has gastado muchas balas. Y así no tenemos. Tú la próxima vez disparale a las piernas. Y luego cuando esté en el suelo le pisoteas la cabeza con la bota. Vale, vale. Haré eso. ¡Oh! Aquí hay... ¡Ajá! La tarjeta llave de... Para... La armería. ¡Ja! A saber dónde está. Seguro que no nos dejan llegar tan lejos. No lo sé. Yo intentaré avanzar todo lo que pueda. Sí, estamos jugando normal. Tampoco es que vayamos ahí... Súper deprisa. Pero estos papeles los vamos a pasar, ¿eh? Por algo de tempero... Enrepentino... Bueno, todo el mundo sabe que todo se ha ido al carajo. Una turba... Y ya está. Muerto gente... ¡No me digas! El mapa lleno de sangre de la comisaría. Me encanta que todo tenga sangre o que esté roto. Que da sensación de realismo. ¿Por arriba no puedes hacer algo? Por arriba. Voy. Voy a... Otra vez. Pues vamos. Hay que subir ahí. Hay que subir. Venga león, que estás en forma. Que eres un poli novato. Pero está en forma. ¡Oh! Ahí hay un señor. Pero ocúpate del zombi que tienes ahí detrás. Ya, pero espérate. Que coja balas. Ah. Ah, le pegaré con el cuchillo. ¿No? ¿Tú crees? No, da igual. Mira, está enfadado. Quería su café. Eh, está... Está un poco... Un poco rellenito. Dale las piernas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Tiene mucho que trinchar! ¡Oh! Ya está, ya está. Ahora dale con las botas. Con las botas. Remátalo. Ah, no. Se ha muerto. ¿Tú crees? Sí. Ya estaría mal de salud. Se ha quedado encajado muy raro. Vale. No creo que se pueda levantar. No. Lo has dejado atrapado. ¿Aquí qué hay? Oh, unas oficinas. Espérate, espérate. ¿Aquí qué hay? El horror. ¿Qué? Oh, no. ¿Qué es esto? Faltan teclas. Ah, faltan números. Pero todo el mundo sabe que cuando falta una tecla de asco con la punta de un lápiz o algo. Faltan teclas. Oh, mira. ¿Sabes quién eres, cabrón? Si no, ¿quién la cagaría de esta manera? Oh, no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué teclas faltan? El 2 y el 3. A ver, puedo abrir la 106. La 106, sí. Ah, tenemos que solo abrirlas que podemos pulsar, básicamente. Ahí hay algo. Un microfilm o algo, sí. ¿Eso es una pila o...? No, no. Es un microfilm. ¿Microfilm? ¿De hacer fotos o de rollo de película? Vale, eso era. ¿Rolle de película sin revelar? Sí. ¿Y 109 y balas? Qué bien. Para la gente más joven que no sepa lo que es un carrete de fotos, antiguamente no había fotos digitales. Tú cuando querías hacer una foto metías un carrete de hacer fotos dentro de la máquina de hacer fotos. Y normalmente pues tenías para hacer 9, 16 o 24 fotos. Una vez las habías acabado, pues tenías que ir a una tienda especializada, fotografía, a que te revelaran el carrete y te las daban pues cuando ya estuvieran. Ah, sí. Ahí os enseñamos conocimiento. Eso era. Ah, mira, y esto es para abrir. Usar. Y por cierto, revelar fotos era carísimo. Sí. ¡Una escopeta! Entonces viene la pregunta de... ¿Entonces cómo hacíais fotos de la comida y de los amigos y de todo? No se hacía, se guardaba en tu memoria, en tu corazón. ¿Has visto qué bonito? Sí. Espérate, ha entrado zompi. Creo que sí, pero si él viene por aquí, tú vete por el otro lado. Vete a la puerta, así no gastas balas. Ya está. ¿La puerta se ha quedado abierta? ¿Saben abrir puertas? No. ¡Ah, mierda! ¡No! No hemos visto nada. La puerta se ha cerrado. No hay pruebas. No saben abrir puertas, pero la ha abierto a golpes. Ah, pólvora. Aquí te dicen cómo hacer diferentes... Sí, también hay rollos de estos. Sí, claro. Ah, vaya. El inventario es muy limitado. A veces tendremos que decidir si quieres llevar objetos curativos o mayor cantidad de armas y munición. Ahí pone jajá. Sí. Bien, vale. Perfecto. Eso es un zombe que se va a levantar. ¿Tú crees? Ah, vaya. Una caja fuerte. Ah, yo la quiero. Quiero todo. No, no. ¿No puedes abrirla? No puedo. No. ¿Necesita una combinación? Claro. Ah. Combinación que no tengo. Vaya. Estamos todos. Se queda poca gente. Vamos a morir. Y murieron, murieron. Tenía toda la razón. Pues me gusta mucho el juego, Anarel. Sí. Me gusta. Me gusta la que sea en tercera persona. Y me gusta quién. He celebrado la fiesta de que llegaba a León. ¿Veis que lo pone ahí? Welcome, León. Welcome, León. Y fue una party zombie. Oh, venga. Me gusta que estén los puzles clásicos. Me gusta que los zombies sean más difíciles. Oh, se ha levantado. Oh, el poli. No, 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 no. Adiós. Yo me largo. Puck di polis. Anarel es como una pesadilla en la que no haces más que correr. A ver, esas tablas quizás las puedas poner. Hierba mixta. Ah, mira. Vamos a poner la tabla, venga. Eso, ponle la ventana. A ver. Ah, y así evitamos que el zombie entre. ¿Y esa puerta? Creo que eso era un almacén o algo. Esto es un almacén. Ah, qué bien. Vamos a guardar cosas. En esta demo podréis guardar objetos en el baúl. Lo que guardes aquí se quedará en el baúl para siempre. Y lo podrás coger en los diferentes baúles que hay a lo largo del juego. Lo que no podemos hacer es guardar la partida porque se trata de una demo. Pero está bien que al menos te dejen probar el baúl. Para que si puedas coger objetos, usarlos y ver cómo son. Claro, porque como el inventario es limitado. Claro, claro. Si hay que revelar. Vamos a revelar las fotos. Y para ello tenemos que sumergirlas en productos químicos en una sala oscura con una luz roja. Lleva un cetro y un libro. Le faltan esos objetos a la estatua. Ah, vale. ¿Hierba roja? Clásico. Vale, vamos a cerrar. Voy a guardar esto. Oh, no. Y ya está. Vale. Entonces, la foto conmemorativa tiene un libro y un cetro. Supongo que habrá que ir a esa estatua y ponerle eso. Aunque no creo que pueda llegar hasta la estatua. Hay que añadirle los objetos que le faltan. No, que va. Es media hora. Ya no se debe de quedar poco para acabar la demo. Ya sabéis, si queréis que hagamos el juego entero, ayudadnos. Hacer donaciones. Al final de cada vídeo veréis un enlace a Paypal. Ahí podéis donarnos la cantidad de dinero que queráis. Básicamente, porque si todos ponemos un poquito, pues podremos hacer el juego. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Estaba ahí! ¡Guau! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¿Qué hace? ¡No! ¿Se estaba alargando? Espérate, que creo que no iba por ti, ¿eh? Anadel, creo que el zombi estaba huyendo. ¡Hostia, se ha quedado con la cabeza en la entrepierna de aquel! ¡No! ¡Pero va a rematarlos con el cuchillo! ¡Pero bueno! ¡Que no te quedan balas! Como ando aquí no ando, que no me quedan balas. Ya está. Bueno, tienes pocas dentro de lo que cabe. Como te salga algo más difícil... La comisaría esta es enorme. La comisaría más grande del mundo, ¿verdad? Más que un ayuntamiento. ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡Oh, venga! ¡Cuántas puzzles hay! ¡Qué agonía, por Dios! ¡Qué agonía! ¡Cuántos puzzles! Si conseguimos este juego, lo haremos en directo con cámara y todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, no! Ah, bueno. Ya voy con miedo, ¿eh? Lo de la estantería. Ah, la taquilla. Ah, una hierba roja. No, la cogeré. Ahora mismo, la verdad que no sé muy bien ni qué hay que hacer. No lo sé. Que es ir explorando y resolviendo puzzles. Másicamente. Sí, pero no hay una misión de consigue tal objeto ahora, ¿no? No, no, te han soltado, yo te he dicho, huye. Te han soltado ahí, es verdad. Consigue escapar, ya está. El juego realmente no empieza dentro de la comisaría. Antes, León atraviesa las calles infestadas de zombies. Oh, venga, otra. Pero en la demo, para que pudieras ya ver metido en juego. Que parece que hay alguien, pero es una estatuilla. Ah, qué rabia. Pues eso, para que pudieras ver el juego, pues te meten ya aquí. Eh, la llave de picas. Bien. ¿Y esa puerta? Oh, no. Ahí hay algo. Oh, no, 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 no. ¿Eso era un leaker? Te iba a decir, ¿eso es el de la lengua larga? ¿Eso era un leaker? ¿Que te hacía caras lascivas? Oh, no. Te quieres seducir, Anarel. ¿Otras tablas? En la jugabilidad, ¿tú cómo notas el juego? Se maneja bien, Galeo, que es fácil. Se maneja súper bien. No es complicado ni... Ah, pues perfecto. Para nada, una jugabilidad súper buena. Me gusta que la luz te ayude a ver bien en el sitio, pero que sin la linterna tampoco fuera imposible. Ah, ¿esto es una biblioteca? Oh, Dios mío. Pero ¿por qué hay una biblioteca en la comisaría? Esto es casi un ayuntamiento. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hay? Más balas. Las balas os ocuparán un lugar en el inventario. ¿Y si le disparas desde lejos o eso te matará? Sí, yo prefiero no hacerlo. Pero una vez que pongáis balas en el inventario, se sumarán en el mismo hueco todas. Ah, solo hay que detonarlo. Yo, la verdad... ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Bien! Eso nos añade huecos de inventario. Anda. Una rinionera, claro. ¡Qué guay! Luego a lo mejor hay una mochila o algo así, seguro. Vaya. Porque en el clásico había más huecos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mal rollo! ¡Oh, no! Una muñeca bufón. ¿Qué hago? ¿Le disparo? Yo no sé. No, no ha funcionado. No, no, no. No, no es así. Entonces... Me podría haber explotado, pero bueno. Sí. ¿Eh? Necesito que vengas cuanto antes. ¿Estás bien, Mal? ¡Le está comiendo el culo! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Le está comiendo el culo! ¡Le está comiendo todo el culo! ¡Sí! ¡Eso te más mullabía! ¡Le está comiendo todo el culo! Ella huye en directo. Pero bien. ¿Se lo está comiendo bien? Se lo está comiendo, pero en serio. Con ganas, con ansias. ¡Con ansias! ¡Ansias de carne de culo! ¡Adiós mío! ¡No! ¡No te lo va a comer a ti! ¡Oh, no! ¡Muchos zombies! ¡No! ¡No, qué mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! Hay uno detrás de ti, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Hala, qué malo! ¡Oh, Dios mío! ¡Son muy realistas! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Se le ha roto una pierna! ¡Le ha salido asco de la pierna! ¡Oh, no! Aquí hay que hacer puzzle de... ...los de mover las estanterías. ¡Oh, no! ¡Estás arrastrando tontamente! Yo acabaría con él. Acércate y dale una patada. ¿No hay eso de rematarles con el pie? Antes había. Pues no lo hace. Debe estar muy asustado el pobre. ¡Pero bueno! ¡Joder! Nunca se muere. ¿Ves? Te dije que era buena idea dispararle una pierna. Porque entonces se queda arrastrándose y ya no te puede coger tan fácil. ¡Pero por qué no se muere, Dios mío! ¡Muérete ya! ¡Cabeza melón! Esta es la parte de arriba de la comisaría. Ah, tenemos la llave de la... ...de esta puerta. Sí. ¡Ah! ¡Pero por qué se está en vivo! ¡Muérete! ¡Ya! 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 ¡Ya está! ¡Joder! ¡Sí! Me ha hecho gracia porque se había quedado callado y luego otra vez... ¡Uuuh! ¡Joder! ¡Venga! No se muere, no se muere. A ver, es pájaro, señora y arpa. Pájaro. Señora y arpa. ¡Bien! La llave de un unicornio. Que está muy de moda los unicornios. ¡Eh! Y otro mapa. Vaya, vaya. Oh, vaya. Pues vamos a bajar abajo. ¿Había algo en esa mesita? Ah, polvura. Más polvura, bueno. No la voy a coger porque no voy a jugar con eso. Tampoco vamos a hacer ahora nada con la polvura. Ya, ya se murió el tío. ¿Está muerto seguro, Anarel? Vamos a bajar abajo, que quería hablar conmigo. Y poner la medalla. Yo tendré dos de tres. Sí. ¿Y esta aún sigue vivo? Vaya, menudo milagro. ¡Creía que se había acabado la demo! Ah, esa es Claire. ¿La conoces? Sí. Se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir a esa entrada. Por la segunda planta. Lado este. De acuerdo. Gracias. Teniente. ¡Oh! Se acabó la demo. Bueno, pero hemos visto bastante. Modo estándar. No hemos tenido ningún reintento. Es decir, no has muerto. Y bueno, ya sabéis que Claire es el otro personaje con el que se puede jugar al juego desde el principio. De hecho, hay dos rutas muy diferenciadas según vayas con León o con Claire. Ellos van por diferentes caminos, hacen diferentes cosas. Y la historia también es diferente. Pero todo sucede en lugares que ya conoces. Me ha gustado porque están los puzzles clásicos y la verdad, está muy bien. A mí me ha gustado porque aunque es más gore, también entiendo que es que los gráficos son más realistas. Que no es lo mismo ver sangre ahí en 2D, que ver la sangre tan realista. Está bien porque tiene todo lo clásico. El inventario limitado, balas limitadas, los puzzles. Sí, 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 sí. La historia es parecida, pero aún así me da la sensación de que estoy jugando algo nuevo. De que no es exactamente igual, aunque la historia sí que vaya el mismo rumbo. Es el clásico, pero exactamente igual, pero está bien. Me ha parecido una atmósfera agobiante, de miedo, que es lo que busca un Resident Evil. No es un shooter más, es un juego de supervivencia y de zombies y conserva toda el alma del clásico. Eso me ha encantado, la verdad. Si nos queréis ayudar, una pequeña donación en nuestro Paypal o cuando hagamos un directo con un superchat. Eso nos ayudará para poder traer juegos nuevos como por ejemplo este. Si ya más adelante consiguiéramos una oferta de verano o una oferta de Navidad, pues también la podríamos intentar adquirir para hacer la guía aquí en nuestro canal. Hay un montón de ofertas de primavera, de verano, de... Si alguien es usuario de Steam y nos lo quiere regalar a través de Steam, pues este es nuestro nombre en Steam, Aileen Anarel Gamers, que no... Sí, algo así. Es lo mismo siempre, yo os lo pongo en pantalla. Bueno, es mi Steam, pero bueno, da igual. Es el Steam de Anarel, pero yo se lo robé. Y ahora lo compartimos como nuestro amor. Sí. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado. Y recordad que aunque vayamos a un ritmo menor, seguiremos trayendo vídeos nuevos al canal, ¿vale? Y ahora nos van a poner un pequeño trailer con lo que hay más en el juego. Pues vamos a por ellos, dejamos con el trailer, me ha encantado jugar, me ha encantado estar con vosotros. Nos vemos para el próximo vídeo. i want to find out what's happening here. She's the one at umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You've got to be kidding me. God only knows what's down here. What the hell it'll be all over... Let me go. He'll get you, you fucker. erected. Sherry, I'm coming. I'm not handing over anything. Jesus Christ. You don't know what you're up against. The whole place is coming down. No es una helluva idea. This is Hulk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, es difícil. ¡Suscríbete al canal!